Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos 360 hablando de la controversia política y jurídica que ha generado el reintegro en el Estado Petro de la Alcaldía de Bogotá, gracias a un auto de tutela. Petro regresó hoy a la Alcaldía con una de sus acostumbradas marchas, luego que horas antes el presidente Juan Manuel Santos firmara un decreto para reintegrarlo en su cargo, tal y como se lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá. Hoy debate al caso Petro y a los otros giros que se pueden dar. Y también hablaremos esta noche sobre un mecanismo constitucional al que está dedicado y se hizo para proteger derechos fundamentales y que en el caso Petro ha puesto en la lupa. Hablamos de la acción de tutela. Hoy el presidente Juan Manuel Santos al reintegrar a Gustavo Petro a su cargo afirmó, es pertinente reflexionar si regulamos el uso de la tutela como mecanismo de defensa. ¿Viene una reforma para la acción de tutela? ¿Y qué pasaría de suceder esto? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto a la bienvenida hoy en 360 a Armando Novoa, a Miguel Uribe Turbay, a José Obdurio Gaviria y a Francisco Bernati. Caballeros, qué placer y qué gusto tenerlos esta noche. Gracias. Bueno, esto es un tema que quisiera empezarlo con el presidente del consejo, porque de Bogotá, porque evidentemente eso tiene que ver con Bogotá, y usted ha tenido que ya lidiar en ocho días con cuántos, tres alcaldes. Así es, Hasan. ¿Cómo ve lo que acaba de pasar? Usted lo prevía, esto estaba dentro de los cálculos. ¿Cómo ve lo que está pasando? Mire, yo creo que este ping-pong jurídico le está haciendo un daño gigantesco no solo a Bogotá, sino a la institucionalidad del país. Porque la incertidumbre que se genera cada vez más, pues obviamente dificulta la gobernabilidad, dificulta la continuidad de los procesos, la competitividad, la inversión. En cualquier campo, pues, esta inseguridad está perjudicando, y especialmente a los bogotanos. Hoy, pues, de camino a cada día, muchos más pronunciamientos. La Procuraduría seguirá insistiendo ante la Corte Suprema. Es decir, vale la pena recordar aquí que esta todavía no es la decisión final. Entonces, nos dicen que es revocatoria, que no es revocatoria. Entonces, la conclusión es que esa incertidumbre, finalmente, a quien perjudica es a los bogotanos. Pero ahora, yo también quiero centrarme en qué es tener a Gustavo Petro otra vez en la alcaldía. Gustavo Petro es caracterizado por el desgobierno, la improvisación, la parálisis. Y en ese orden de ideas, pues, están condenando a Bogotá con un alcalde primero, que fue sancionado por incumplir la ley. La ley que existe en este momento. Puede que... Vamos a hablar también de las sanciones que acaban de... Segundo, y segundo, pues, un alcalde que ha sido nefasto para Bogotá. Pero para terminar esta breve introducción, yo creo que con este fallo se abre una puerta gigantesca para que los ciudadanos ya no tengamos esa garantía de las sanciones disciplinarias a esos gobernantes que puedan o ser corruptos, cometer faltas o violar la ley. En ese orden de ideas, aquí, ojalá Gustavo Petro no llegue pensando que es intocable y que está por encima de la ley. Vamos a mirarlo. José Julio Gaví, ahora, senador electo. Gracias. Con encima de la ley. Esa fue la última frase. Yo la tomo y recuerdo a los televidentes un artículo magistral de Saúl Hernández. Entonces, parecería que él está por encima de la ley. Primero, primer asunto. Segundo asunto. ¿Qué rige en Colombia? ¿Qué leyes? ¿Qué normas? Y además, ¿quiénes son funcionarios? Por otra parte, hay en Colombia la figura de la cosa juzgada, existe. Hay un límite en los tiempos, etc. En tercer lugar, qué triste para Bogotá en el aspecto de la competitividad. Yo, como extranjero, como inversionista, incluso como turista, o como observador de la vida de Bogotá, me sentiría muy sorprendido, muy inseguro. ¿Qué va a pasar con esta ciudad? ¿En ocho días tres alcaldes? Sí, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Qué rige para el tema inmobiliario? ¿Qué rige para el tema de vías? ¿Quién va a solucionar los problemas de energía eléctrica, etc.? Y además de eso, hay que hablar del tema político, que sería el cuarto asunto. ¿Por qué el tema político? Porque me siento en Venezuela. Yo siento como que llegamos a un punto en donde el señor Petro, con sus enunciados políticos, sus creencias políticas, su manera de actuar, su acción de choque, etc., es capaz de no solamente controversir, sino... Usó una estrategia, una estrategia jurídica dentro de un marco legal, justamente es todo lo que se ha hecho dentro de la legalidad, ha utilizado unos mecanismos que son legales, que es la acción de tuquela, y la pregunta está y la vamos a debatir. Ahora, ¿esto qué repercusiones tiene, Armando? Porque es que no es fácil para una ciudad, que todos reconocen que está atravesando un momento muy difícil, tener que ver alcaldes entrar y salir como sacándolos del horno y sencillamente ponerlos de nuevo y para los concejales tener que mirar, volvemos a empezar, lo que acordé con este ya no va, vuelve el señor que estaba antes con lo que tenía. ¿Cómo viste lo que está pasando en Bogotá? Hassan, yo creo que, por supuesto, es necesario e indispensable alcanzar una situación de estabilidad institucional en la ciudad. El desarrollo de la ciudad, la implementación del plan aprobado por el Consejo, la ejecución de los recursos públicos que este año van a ser gigantescos, demandan y exigen estabilidad institucional. Sin embargo, esa inestabilidad institucional no solamente la ha buscado el alcalde Petro. Yo diría que, a más de la decisión que a mi manera de ver fue totalmente arbitraria el Procurador General de la Nación, esta situación la creó el Presidente de la República al no haber acatado en su momento la decisión de medidas cautelares adoptada por la Comisión Interamericana. Interamericana. Es que ahí nos hubiéramos ahorrado dos alcaldes. Si hubiera cumplido con la medida adoptada por la Comisión Interamericana en su momento, no hubiéramos tenido esta situación de paréntesis institucional tan grave, sino que se hubiera... Si se hubiera aceptado la revocatoria en el momento y no se hubiera hecho todo lo que se hizo... ¿Qué era lo democrático? Desde septiembre del año pasado ya había pasado la revocatoria. Pero no, yo estoy de acuerdo con que la revocatoria se ha debido hacer en su momento. Pero lo democrático es que se acaten las decisiones de los jueces, incluidas las recomendaciones de la Comisión Interamericana, y que si hay un proceso de la ciudadanía en favor de la revocatoria y ese proceso triunfa, pues el alcalde tiene que retirar. ¿Está de acuerdo entonces que el presidente no acatando esas medidas? Pero totalmente. Porque a ver, y le digo, aquí hicimos varios debates. Total. Y varios personas, constituyentes además, abogados, analistas, dijeron, el presidente está actuando en derecho. No. Y está actuando justamente como es y el propio presidente ha hecho. Tres cortes además lo avalan. Sí. Que él no está actuando solo ni se está inventando y dice, esto está bien. Entonces, ¿se equivocó? Sí, se equivocó. Y de hecho, cuando yo estuve en esos debates, yo dije que eso era lo que debía hacerse y que esto era lo que iba a pasar. Ahí también tuve la suerte de coincidir con el destino. Lo que pasa es que aquí hay varios puntos. Lo primero es, claro, en esto estamos porque el presidente no acató una orden de un organismo internacional. Y eso repercute en lo que decía José Obdulio, en términos de cuál es la visión que el exterior tiene de nuestro país. Un país donde usted no sabe cuáles son las reglas y donde ni siquiera un organismo internacional lo ata. Pues le cuento, hoy salimos de la lista negra de la CIDH, porque ya estábamos ahí. Ya nos habían metido con Venezuela, con Cuba. Ya hoy salimos. Pero es mucho peor que eso. Porque el problema aquí es que usted no sabe, primero, cuáles son las reglas de juego, y segundo, qué pasa si esas reglas no se cumplen. Porque esto, digamos, el ciudadano del común lo comenta, se ríe, lo que pasa, pero no siente cómo eso puede afectarlo. Un país donde usted no sabe cuáles son las reglas del juego, Hassan, a lo que conduce es a la violencia privada. Si yo sé que usted no me devuelve el apartamento, y yo sé que lo demandó ante un juez, y cualquier cosa puede pasar, porque así pasa. En un problema de ciudadanía tan elemental como una restitución de un mueble, usted se demora dos años para sacarme de la casa. Pues yo le mando al de la moto y lo saco y punto. Pero mire eso que está lo mando. Pero segundo, es que el no saber en qué van las cosas y en qué no van, nos afecta porque nadie va a invertir un peso en Colombia. Es que el problema no es que sea Petro, González o Rodríguez. El problema es que el derecho en Colombia no existe. Mire, un elemento que no quiero dejar pasar de lado, porque además el alcalde Gustavo Petro ya habló públicamente, ya está en su cargo, fue restituido a las pocas horas de recibir este auto del tribunal. Y la pregunta, él decía lo siguiente, decía, mire, esto implica además que las medidas cautelares de la CIDH ya están vigentes. No simplemente son las medidas cautelares que ordena el tribunal, sino que ya la CIDH está vigente. Y quiere decir que la única forma que yo salgo de acá es que el presidente me vuelva a destituir. Y lo tendría que hacer de nuevo. Y sería un error porque vendría otra tutela y me imagino que volveríamos al mismo punto. ¿Eso es cierto? Claro, por supuesto. Es que en la decisión de la tutela de la sala de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá se dice con claridad que se ordena al presidente de la República restituir en su cargo al alcalde Petro y en consecuencia debe tomar las decisiones a que haya lugar para el acatamiento de la medida cautelar proferida por la CIDH, lo que significa que las decisiones que tomen en adelante los tribunales no pueden oponerse mientras esté vigente la tutela a la observancia de la medida cautelar. ¿Cómo les parece a ustedes el final? Yo creo que es un escenario que no trae ninguna ilusión para los bogotanos. Creo que vuelvo, insisto, como lo dijo Francisco, como lo hemos mencionado aquí, la incertidumbre, como lo dijo José Obdulio, tenemos de frente un panorama que es muy desalentador. Pero yo quiero retomar aquí, no puede quedar en el tintero que esto lo trajo el presidente porque no acató la CIDH. Si vamos a remontarnos, remontémonos un poquito más. Lo primero es decir, ¿por qué nadie aquí, o por lo menos de esta manera tan desenfrenada, criticaron la destitución de alcaldes, gobernadores? Nunca. Porque vale la pena recordar... Eso no es cierto, yo las he criticado. Bueno, por eso digo... Lo que pasa es que sí, la audiencia que ha tenido ahora la destitución de Petro. Muy bien, eso exactamente. Me parece que el procurador ha utilizado de manera desmedida el poder que le dio la constitución. Bueno, entonces yo me devuelvo. Entonces, digamos, por eso digo de esta manera masiva. Pero sin duda siempre ha habido críticos, eso no... Y personas como Armando. Pero lo que yo planteo es, mire, las facultades del procurador están claras desde 1991. En el 2012 se aprueba un código disciplinario. Es aplicado por los procuradores, todos los que han estado. Nadie había dicho nada. En aquel representante, en aquel momento el representante Gustavo Petro aprobó el código. Lo promovió. Le pidió destitución para todo el mundo cuando era senador. Y ahora que le toca a él ya no le gusta. Ya no le gusta. Primer punto. Segundo. Gustavo Petro no fue destituido por ideología. Claro, es el discurso que más fácil se vende. Pero es que lo que usted está diciendo se lo voy a plantear de otra forma. Hoy habló el superintendente de la industria y comercio, ADOC, de Sociedades Luis Guillermo Vélez. Y lo que hizo fue poner multas a las entidades emocionales de Bogotá por considerar justamente que todas las acciones de implantación del modelo de aseo del alcalde Gustavo Petro violaban la libre competencia. Exacto. Pero entonces, mire, para... Entonces, en primer lugar, Gustavo Petro se ha caracterizado por responsabilizar a otros. Es un discurso popular, es Vox Populi, que se victimiza. Y eso es lo que ha hecho. Cuando estamos en contra de él, a todos nos generaliza. O sea, corruptos, mafiosos, carrusel, porque eso es lo fácil, eso es lo vendible y es lo que se sintoniza con la gente. Pero Gustavo Petro está destituido porque violó la ley. Y nosotros los ciudadanos, no estoy hablando como concejal, hablo como ciudadano, quiero tener mecanismos eficientes y oportunos de que cuando un funcionario viola la ley, haya alguien que le diga, no señor, usted tiene que ser sancionado. Es un argumento efectista porque no siempre que se vio la ley hay lugar a una inhabilidad. No necesito, exacto, no, esa es otra discusión. Yo no he terminado, debe ser, yo he terminado aquí mi narrativa. Quiero también que... Puedo terminar mi narrativa y es la siguiente, digamos, yo todavía no me he referido a eso porque creo que eso también es un debate gigantesco que además aceptamos. Porque sin duda puede uno pensar que los 15 años son excesivos, pero es lo que plantea el Código Disciplinario, no se lo inventó el procurador. Pero básicamente viene, incumple la ley, le incumple, digamos, eso no me va a morar en eso porque se ha sido otro debate y es sancionado. Hago un recuento rápido, como usted decía, la revocatoria, Gustavo Petro la frenó, fue Gustavo Petro, no nadie más, la frenó y llegamos al proceso de incertidumbre entre revocatoria y institución. Y llegamos al momento de institución y lo que queda claro o la reflexión que hay que hacer, hay que invitar a hacer a todos los colombianos es si la justicia se acorrala con pataletas. Aquí nadie había sido capaz de hacer lo que hizo Gustavo Petro y solo lo hizo, y lo hizo además utilizando medios públicos, con la plata de los bogotanos, con las instituciones bogotanas, con los funcionarios bogotanos. Estas sanciones que acaban de llegar van a tener que pagar. Pero aclaro, es que cuando él está hablando de eso, está hablando de que miles, o por lo menos centenares de abogados y de tuiteros fueron pagados con fondos públicos para hacer esa defensa. Pero no solo eso, yo le pregunto a los ciudadanos si están de acuerdo, le queremos preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo que sus funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, los profesores, algunos, yo ahora aprovecho y digo, son algunos, no son todos, pero los funcionarios del IPES, del IDEPAC, es que yo he sido testigo, la gente, las personas con las que uno habla es testigo de que movilizan a las personas. Entonces me pregunto, ¿quieren ustedes una administración, o por qué ahora sí se acepta una administración que promueve la política en los funcionarios? Yo sí quiero insistir en el punto que una cosa es la coyuntura, que es el caso del señor Petro, donde puede o no compartirse su postura, y otra cosa es la preocupación que a mí me asalta como ciudadano, en punto del desborde de los organismos de control. En Colombia todo el mundo está investigado por la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia, y el país no se mueve, Hassan, y usted y yo lo vemos todos los días, porque todo el mundo está pendiente de una autorización, de un trámite, de una cosa porque le tenemos pavor a todos, porque aquí todo el mundo resulta sancionado, esa es la verdad. No es el señor Petro que sea izquierda, derecha, de centro, no importa, es que aquí el problema es una inestabilidad jurídica. Ahora, la cosa sí tuvo que ser muy grave como para que tuviese que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí, ahí hay un punto y hay que respetar una legalidad internacional con independencia que sea con el señor Petro, izquierda, centro, derecha. El presidente dijo, no acato, eso no es vinculante y no es obligatorio. Y aquí nos enfrentamos a un auto de un juez de tierras y miren la que estamos. Claro, pero vamos a ver, tengo que ir a la pausa y lo es un auto, es una sentencia. Bueno, es una sentencia, es una fuerza vinculante, ¿no? Antes, para responder, Francisco, y simplemente como reflexión, ni siquiera como argumento en contra, es preguntar, la Comisión Interamericana es un organismo político. Una cosa es la Corte, que falla y que son jueces, entonces tiene una influencia gigantesca política. Eso no es, vamos a debatirles, apenas volvamos a la pausa, vamos a la pausa 360. Durante una intervención, el primer mandatario de la Nación dijo que no tenía otra alternativa más que restituir a Gustavo Petro como alcalde, ya que los jueces así se lo ordenaron al fallar a favor de una tutela puesta por un ciudadano que sentía vulnerados sus derechos. El día de ayer, a las cuatro de la tarde, fuimos notificados de una tutela en donde se ordena al presidente de la República a restituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Como ustedes saben, como lo he dicho desde el primer día en que se inició este proceso, para mí las normas de conducta, mi guía, ha sido una muy sencilla, muy clara. Cumplir con la Constitución, que juré precisamente cumplir, con las leyes y defender la institucionalidad. En este caso, las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro. Santos también hizo un llamado a toda la ciudadanía para reflexionar sobre cómo se están utilizando los mecanismos de defensa, en especial la tutela. Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y el uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político. Creo que entre todos debemos reflexionar con cabeza fría sobre si regulamos el uso de la tutela y el ejercicio de la regulación de los mecanismos de defensa. Se espera que en la noche de hoy el restituido alcalde dé su primer discurso a los bogotanos desde el balcón del Palacio de Líbano. Regresamos a 360 grados en el realismo mágico que es Bogotá. Usted estaba, bueno, ese es otro debate, si es politizado o no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿a usted cómo le parece esto que está pasando acá en Bogotá? Y es que tres empresas, tres empresas deberán pagar 81.681 millones de pesos y 10 funcionarios, 1.537 millones, sanciones impuestas mediante una resolución que ordena desmontar el esquema de aseo que impuso el otra vez alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Bueno, Hassan, yo no conozco la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de Sociedades. Por consiguiente, no puedo hablar con propiedad del contenido de la decisión. Pero sí debo decirle que en la Constitución del 91, el doctor José Obdulio Gaviria, que ha estudiado el tema con juicio, debe saber que hay tres normas en la Constitución que te permiten distintos modelos de prestación de los servicios públicos domiciliarios. Un modelo mixto, un modelo por los particulares y un modelo por las autoridades públicas. De manera que a mí sí me llama poderosamente la atención una multa de esta dimensión porque se está cumpliendo y poniendo en ejecución unas órdenes que dictó la Corte Constitucional en relación con involucrar a la población recicladora en el modelo de recolección del aseo. ¿Pero podría ser ilegal en ese sentido entonces? Es que ya hubo una decisión del juzgado tercero administrativo de Bogotá que dijo exactamente lo contrario, que el decreto que dictó el alcalde está ajustado a la Constitución. En cuanto a la multa, creo que habría que esperar tres administraciones como la de Samuel Moreno para que puedan pagar esas multas. Ya había un fallo y ahora viene una sanción administrativa. Pero imagínese lo que eso significa. ¿Y qué empresas son del distrito? Ya le cuento. Es que aquí las tengo todas absolutamente. Mire, las empresas tienen que ser del distrito porque además las sanciones, las multas van de estos montos. Se lo voy a contar. La empresa de acueducto alcantarillado tendrá que pagar 61.600 millones. ¿A la superintendencia? Pues esa es la sanción. Están necesitando mucho dinero. Unidad administrativa especial de servicios. ¿Liquidez para las elecciones? 17.868 millones. Aguas de Bogotá, 2.217 millones. Y ahora vienen los funcionarios. El alcalde Gustavo Petro, como era miembro de la Junta Directiva del Acueducto, 410 millones. Diego Bravo Borda, gerente del Acueducto, 410 millones. Pero yo llamo la atención sobre una cosa. Es muy curioso que el día en que el presidente tiene que restituir a Petro, sale esta noticia. La media subalterna de él. Esto está hace dos días, estaba listo. Que se va a acabar de completar y a los que le digan que ese señor es subalterno de Santos. Pero ¿cómo le parece el énfasis, la fortaleza conceptual, la dureza, la expresividad del presidente Santos? Hombre, estamos discutiendo ese tema de la tutela desde hace unos 12 años, más o menos. Y viene y sale ahora en elecciones a decir que se va a preocupar por un asunto crucial. Pues claro, ellos abandonaron completamente la reforma judicial. Y en la reforma judicial ese es uno de los temas cruciales. Porque le habían sacado a un orangután. Un orangután a la justicia que se cayó solo. Ellos, claro, que también le echó la culpa a los parlamentarios. Una cosa que le habían tramitado ahora ellos, el gobierno, el señor ministro de Justicia. Y que luego, cuando ven el bodrio que hicieron, el energúmeno, el orangután que sale, inmediatamente le echan la culpa a los parlamentarios. Entremos de una vez en el marco, porque vamos a estar hablando de los dos temas. El presidente de una vez dice, esto de la tutela hay que mirarlo. ¿Hay que mirarlo? O al contrario, a la tutela hay que fortalecerla. No, Hassan, pero una anotación antes y reitero. Yo ni soy afín al señor Petro, ni lo conozco, pues. Ni soy afín a sus ideas. Pero sí comparto lo que dice José Obdulio. Y quiero decirle a la opinión pública una cosa. De hace unos 10 años para aquí, los funcionarios públicos de cargos de control han cogido cierto gusto por esa imagen del funcionario drástico. El no sé qué de hierro, el no sé qué de acero, el drástico, el castigador. Que es una sanción. Y me llevo a todo el mundo. Y estas sanciones tienen un plus adicional, y es que no son definitivas. Usted la tira, que el afectado tendrá que ir al Consejo de Estado, pasan 15 años y eso se puede caer. Y aquí no pasa nada, como pasó con una reciente decisión en el caso de Alonso Salazar, que se les cayó en el Consejo de Estado. Yo paso por el drástico y sin conocer el fallo. Sí me llama muchísimo la atención el monto de la sanción, pero me llama la atención que usted dice, se sanciona a las empresas y a dos de sus miembros de la Junta Directiva, Junta Directiva que está conformada mínimo por seis personas. Tres empresas sancionadas. ¿Quiénes son dos personas? ¿Quiénes son dos personas? ¿Llevo Bravo y Gustavo? Le voy a dar un... Y entonces los otros tres miembros. ¿Llevo Bravo era el director? ¿Gerente de la Cuenca? ¿Y a un miembro de la Junta del Alcalde? ¿Y los dos cuatro qué hacían? ¿Se opusieron a la oficina? A ver, Nelly Mogollón, directora de la UAS, 160 millones. Mario Álvarez Ulloa, gerente de Aguas de Bogotá, 65 millones. Ricardo Agudelo Cenaro, gerente de Aguas de Bogotá, 65 millones. Gerardo Aldila, miembro de la Junta Directiva del Acueducto, 65 millones. María Mercedes Maldonado, que rompió Guinness récord en la alcaldía, menos de 24 horas. También 65 millones, era miembro de la Junta Directiva. José Orlando Rodríguez, miembro de la Junta del Acueducto, y Henry Romero Trujillo. Entonces, para tener solamente la idea, usted tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones. Primero acto, segundo acto, impongámosle una sanción ejemplarizante. Tercer acto, convocar al país a cambiar la acción de tutela porque un juez le da la orden de restituir a un alcalde con base en una decisión de la Comisión Interamericana. Yo creo que esto realmente es cantinflesco, porque es tratar de dar la sensación a la opinión pública de que se está actuando conformidad a derecho, y en realidad, de verdad, lo que estamos viendo es la comisión de una serie de arbitrariedades para excusar un comportamiento público. El gobierno de los jueces, por un lado, el famoso gobierno de los jueces, de al que se refirió el nuevo magistrado, y el mal gobierno, por el otro, el antípoda de lo que es la fundación que ellos dicen tener para ganar elecciones, que es buen gobierno, la aplican con un pésimo gobierno, un gobierno que nos introduce en este caos. Esto es un caos. Pero, a ver, acá hay elementos, y quiero que veamos, por ejemplo, desde el tribunal, qué fue lo que dijeron en el momento de este fallo, como dice usted, un fallo, una sentencia. Una sentencia. Veamos exactamente. La decisión, la acción de tutela es contra el presidente de la república, porque se respetó o no se respetó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Fundamentales. Esa es la razón de ser. La decisión no es política. Eso hemos visto en algunos comentarios, y en realidad eso está equivocado. La decisión es una decisión jurídica. ¿Y por qué es una decisión jurídica? Porque a partir de la Constitución del 91, Colombia trabaja en el bloque de constitucionalidad. Hoy no nos trabajamos nosotros con una Constitución. Nosotros tenemos compromisos internacionales. Los estados dejaron de ser autónomos en su territorio, y hoy tenemos un territorio mucho más amplio que es el planeta Tierra. Creo que él debía haber esperado un poco más a ver qué pasaba, y va a haber respetado los derechos fundamentales, las recomendaciones que le está dando la Comisión, y lo que está diciendo el encintes es el fallo, es toda la decisión. Pero la decisión no es política, la decisión es jurídica. Claro. Magistrado Eduardo Carvajalino, presidente del Tribunal Superior de Bogotá. Y un hombre con una trayectoria importante. Sin duda, aquí digamos descalificar a los magistrados no es el propósito, pero digamos hay que tener en cuenta, es muy interesante, porque las decisiones son jurídicas cuando le favorecen a Petro, pero son políticas cuando le contradicen. Pero ahora que hablamos de las tutelas, efectivamente, una tutela ordenó la restitución, pero más de 25 estuvieron de acuerdo con la decisión del presidente. Entonces uno se pregunta, pues ahí tiene, ahí obviamente se genera un limbo jurídico, una incertidumbre gigantesca. Siendo puntuales, ¿usted cree que la tutela, la tutela, se debe primero en alguna medida estudiarla, reformarla o cambiarla como lo ha planteado el señor presidente Juan Manuel Santos o no? Mire, yo creo que la tutela, y ahora quiero terminar con dos puntos sobre las dos intervenciones de Armando y Francisco, y es, por supuesto que es susceptible como cualquier instrumento jurídico de ser modificado y mejorado, eso creo que desconocerlo, lo decía ahora José Obdulio, pues se ha planteado el debate desde hace muchos años, porque precisamente existe la posibilidad de hacer ese debate, pero aquí lo importante de la decisión no puede ser, o más bien, yo simplemente hablo con hechos, los hechos demuestran que algo debe pasar, porque no es posible que una tutela, que la figura se debe conservar, quiero dejar eso claro, hay que conservar la figura de tutela, pues en mi caso pienso eso, pero una tutela ordena la restitución y 25 o más dicen, no señor, actúo de acuerdo a la ley. Miguel, ahí hay una equivocación, no es que una tutela ordene la restitución y 25 no, porque esta es la primera tutela que se presenta en relación al cumplimiento de las medidas cautelares de la comisión, hay esa pequeña diferencia, en las anteriores no había ocurrido. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que todos los que son juristas y que habían visto el caso, habían dicho, esto va a pasar, claro que sí. Eso iba a pasar, sencillamente esto iba a pasar, entonces era futuro, vamos a la 260 y ya regresamos. A las 4 de la tarde fuimos notificados de una tutela en donde se ordena al presidente de la república a restituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Como ustedes saben, como lo he dicho desde el primer día en que se inició este proceso, para mí las normas de conducta, mi guía, ha sido una muy sencilla, muy clara, cumplir con la constitución que juré precisamente cumplir, con las leyes y defender la institucionalidad. En este caso, las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro. Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar, a otros no, pero mi obligación como presidente de la república es acatar la ley y lo que los jueces dispongan. Regresamos, 360. Mire, yo antes de terminar o antes de volver al tema de las tutelas, yo venía, quería redondear dos comentarios que hacen Armando y Francisco sobre la multa de la superintendencia. Armando hablaba sobre la decisión de la corte constitucional de reintegrar, de incluir a los recicladores y que fue por eso que pasó todo lo que pasó. Pues vale la pena recordar una cosa, el pretexto fue ese, pero lo que hizo Gustavo Petro fue totalmente diferente. Tan cierto es que hoy la inclusión de los recicladores va en casi el cero por ciento. Entonces, después de dos años de haber hecho lo que quiso hacer Gustavo Petro, después de todos estos problemas, la destitución, las multas, todos los problemas que ha habido, los recicladores siguen sin ser incluidos. Y en este caso, esa platica, porque lo que muchos se preguntan es, ¿eso va a llegar en el recibo que paga uno bimensual? Hay dos cosas, ahora que usted, mire, los 81 mil millones que se van a pagar dos millones. Es que ahí no hay accionistas como para que usted ya que hay que capitalizar. O sea, uno termina pagando los 81 mil millones. De alguna u otra manera, sí. ¿Cuánto le ha costado esto a Bogotá? No hablemos de Petro, de la incertidumbre, le hablemos de las basuras. Las basuras hoy le han costado, además de estas multas, le ha costado, pues digamos, los compactadores chatarra, los compactadores que trajeron, que se dañaron, etcétera. Pero en eso no me va a demorar, pero el costo ha sido gigantesco. Pero termino con esto. Aquí cabe, por supuesto, un debate sobre si las facultades son, si deben habilitarse, sancionarse. Pero lo que yo insisto es, aquí queda claro que hubo errores y faltas. La pregunta es, los bogotanos, los colombianos, nos vamos a someter que los gobernantes cometan errores y faltas y no los sancionen. Yo no quisiera entrar en un debate de evaluación sobre los resultados de la gestión del alcalde, porque seguramente ese debate ya restituido del alcalde se va a tener que dar en la plaza pública. Pero hablemos de la tutela. Hablemos de la tutela. Hablemos de la tutela. Hablemos de la tutela y se lo voy a pasar. Estoy hablando de esta forma. La tutela debería de ser utilizada, por ejemplo, primero para estos efectos. Claro. ¿Sí? Sí. Mire, Hassan, la tutela es un patrimonio de la sociedad colombiana. Si yo pudiera utilizar términos garciamarquianos, tendría que decir que la tutela es a la protección de los derechos fundamentales en Colombia lo que 100 años de soledad es a la literatura universal. La tutela es un patrimonio que es intocable. La circunstancia de que se haya producido un cúmulo de acciones de tutela de personas que consideraron que sus derechos fundamentales se afectaron, no es razón suficiente para tratar de desmontarla, que es lo que nos está anunciando el presidente de la República. Yo invitaría a la opinión pública que en medio de este debate presidencial tan fofo los candidatos nos dieran si están de acuerdo con modificar la tutela porque en eso el gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Uribe no tuvieron ninguna diferencia. Por ejemplo, este gobierno hizo aprobar el incidente de impacto fiscal para recortar la acción de tutela. Eso me parece que es un retroceso y no deberíamos permitir reformas en esa dirección. ¿Qué dicen ustedes? Yo no estoy totalmente de acuerdo. A ver, que la tutela sea la gran esfinge de la juridicidad colombiana es desconocer que previo a la acción de tutela teníamos 161 años de vida republicana con toda una serie de instituciones colombianas, autenticolombianas que funcionaron, que son totalmente dignas de apreciación. O sea, eso no es así. Que es un logro que me planteo no había como la tutela para la protección de los derechos fundamentales antes del 90. Lo que pasa es que existían las opciones ordinarias, todo eso, lo que yo sí creo es que naturalmente la tutela fue un gran avance y usted no puede culpar a la acción de tutela de la situación que estamos viviendo. El presidente se equivoca cuando dice que la tutela es el culpable del desorden en el que vivimos. Ayer estuvo acá sentado el constitucionalista Juan Manuel Charri que dice acá hay un triunfo de una estrategia de defensa. Usar una estrategia de defensa que fue usar tutelas, tutelas, y tutelas, y funcionó. Pero es que usted no puede decir que el problema está en el mecanismo que la gente utiliza para que se le reconozca un derecho, sino en un estado que desconoce los derechos. O sea, aquí el problema no es que una tutela desbarate esto, aquí el problema es que el señor no obedece a las organizaciones internacionales y el colmo que a los ciudadanos nos toca coger una tutela para que no reconozca los derechos pensionales. Pero eso significa, le doy un ejemplo puntual, que mañana un juez pueda salir y suspender por ejemplo un tratado de libre comercio. Claro, pero es que mire, no solo... ¿Eso puede pasar? No puede pasar. Eso no ha ocurrido. Pero podría pasar. Es que no puede pasar porque no ha ocurrido. Ya hay jueces que han dictado tutelas en esa dirección y la Corte Constitucional no le dan dado... O el que suspende una extradición, por ejemplo. Sí, claro. Eso sí ha ocurrido. Afortunadamente ha ocurrido. Por ejemplo, en casos de homonimia, en casos donde a la persona la enviaron y la condenaron a la pena de muerte y en Colombia le dicen pues qué pena, lo siento, no hay nada más que hacer. Mire, quienes estamos en la arena judicial damos las gracias por la cantidad de abusos que hemos podido tener. ¿Usted cree que cualquier juez en Colombia debería estar facultado para fallar una acción de tutela? No, no estoy totalmente en contra de eso. Y yo creo que volver pues constitucionalistas a jueces penales, jueces de tierra, etcétera, me parece que... O sea que usted no está de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución. Yo creo que debe ser discutido racionalmente, mirar, sopesar, evaluar... Yo le voy a explicar por qué cualquier... Usted fue constituyente además, usted fue constituyente. Participamos en la redacción de ese artículo y del decreto 2591 que lo reglamentó. ¿Por qué se estableció cualquier juez de la República? Porque es que resulta, si usted establece que solamente son jueces competentes, los de la materia objeto de la reclamación, se va a reducir el ámbito de conocimiento de los jueces, de tal manera que si usted está en un municipio y en ese municipio no hay un juez de una especialidad penal, con esa lógica, entonces el ciudadano no podría presentar una tutela ante ese juez penal. Si no tiene problema, si no tiene problema, es que ustedes estaban pensando en la vida, en la integridad, en la libertad, pero en las destituciones. No, no solamente en eso. Es que usted... hay una discusión muy fuerte muy interesante que nos pongamos a discutir de protección. No solamente de los derechos, digamos, que se llamaba en otro momento de primera generación. El ámbito de la aplicación de la acción de tutela cubre toda la carta de derechos que establece la Constitución. Está perfecto. Estoy refiriéndome al funcionario y estoy refiriéndome a ese órgano. Mire, si el tema es la vida, la integridad, la libertad, etcétera, estoy totalmente de acuerdo que todos los jueces de la República se vuelven en ese momento jueces constitucionales. De hecho, recuerdo muy bien, yo era profesor de Derecho Constitucional en ese momento y me sorprendía muy favorablemente y me alegraba muchísimo que todos comenzaron a tener que tener la Constitución en su... Tenerla al lado. Sí que ni siquiera la conocían. Yo hacía exámenes de evaluación y preparatorios y recuerdo muy bien que ni siquiera tenían idea los que se iban a graduar de la estructura de la Constitución. Inclusive, no sabían cuál era el índice, que es una cosa muy importante para uno observar si se conoce o no lo que es la Constitución. Pero, para que de ahí saltemos a que ese mismo juez municipal o de tierras o cualquier persona en cualquier parte del país que tenga un título de abogado y esté con función judicial sepa de medicina e incluso diga tipo de tratamiento. Pero a ver, se te lo planteó los planteos distintos. Se los planteó distintos. Hay un caso bien interesante y amplio la pregunta. Es que el caso del doctor de José Obdulio es un argumento in extremis que no puede ocurrir en la realidad por la siguiente razón. Porque hay un decreto que establece una competencia funcional de los jueces que fue demandado en el año 2001 y entonces estableció, por ejemplo, un acto del presidente de la República no se puede demandar ante un juez municipal. Tiene que demandarse ante un tribunal que tiene unas características. Además, usted lo está planteando. Esta decisión, esta decisión tomada por un juez de tierras, el impacto que tiene la decisión no es cualquier decisión de un municipio, de restituir al alcalde del municipio. Es la capital de Colombia. Es el impacto que tiene desde el punto de vista administrativo lo que va a significar también a las decisiones de ámbito internacional porque tiene que ver con la Comisión Interamericana de los ciudadanos. Ya la Comisión Interamericana avaló la decisión del tribunal. Entonces, en ese marco, pues evidentemente ustedes los constituyentes en esa Constitución de Montaguino dijeron que sea cualquier juez. No. Digamos, en la Constitución se dice que sea cualquier juez. Hubo esta misma discusión por 10 años. Se produjo una reglamentación en el año 2000 en el gobierno del presidente Pastrana y en la actualidad entonces no es que cualquier juez pueda conocer de cualquier acción de tutela. Si hay una decisión, por ejemplo, impugna una tutela contra una decisión del procurador, eso tiene que ir a un tribunal. No puede ir a un juez municipal. Es bueno, es cierto, pero mira el caos que tenemos. Y el otro tema que yo considero necesario discutir, lo haré en el Congreso evidentemente, es el tema de las tutelas contra sentencias. Yo creo que eso tenemos que hacer una racionalización. Vamos a la pausa porque vamos a debatir ese tema y por supuesto el impacto que se está teniendo tanto para Gustavo Petro como para el presidente Juan Manuel Santos. vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Regresamos de 160 y seguimos con la tutela. Claro. El tema es de seguridad jurídica. Ahora, sí, pero no es la tutela la que produce la inseguridad jurídica. La tutela es un mecanismo que viene de la revolución mexicana. Esto es de Benito Juárez, esto es de 1917 y es una joya jurídica colombiana. Tal vez no es la joya, pero es una joya y hay que cuidarla. El problema, sí, es que gracias a la acción de tutela los procesos no tienen fin y las cosas nunca llegan a un final. Hay 14 tutelas más o menos que están en curso. El problema son los jueces que conceden las tutelas, sino hay que ver qué está detrás de eso. ¿Cuáles son los casos donde se ha concedido y cómo estamos frente a un Estado que desconoce de manera sistemática los derechos fundamentales de los ciudadanos al punto que para reclamar nuestras pensiones la única vía es por una tutela, al punto que para que nos entreguen una droga la única forma es por la tutela. Para que lo pere si usted es un enfermo terminal. Mi hijo va a ir al colegio con el pelo largo como usted o como yo toque por una tutela. Es un Estado que viola los derechos fundamentales. Cuando hay un desbordamiento en el uso de la acción de tutela, lo que hay detrás es un desbordamiento en las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Eso es lo que pasa en el problema. Hay coctelitis, alguien decía con razón, porque hay abusitis de las autoridades. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay tanta congestión en los despachos judiciales? Porque el Instituto de Seguros Sociales no pasa las pensiones, porque no se les suministran los medicamentos a los pacientes, a los enfermos terminales, porque a la población institucional de desplazamiento tuvo más de 100 mil tutelas y tuvo que la Corte Constitucional dictar una sentencia matriz para ordenarle al gobierno que construyera una política pública. Hay un punto importante, porque esto lo han puesto ustedes sobre la mesa sus puntos de vista, pero entramos en la recta final y quiero estos cinco minutos aprovechar para preguntarles ¿cómo queda en este momento Gustavo Petro? ¿Cómo queda el presidente Juan Manuel Santos después de esto que acaba de pasar que algunos consideran un reversazo? ¿Cómo lo viste como presidente del Congreso? ¿Del Consejo? Del Consejo, perdón. Del Consejo. Ya le iba a poner a... No sabe si le subió o le bajó el... No sabe, exacto. Del Consejo. En primer lugar, yo pienso que hoy Bogotá está en una situación muy compleja porque hoy Gustavo Petro llega revitalizado con la plena convicción de que está por encima de la ley. Yo me pregunto ¿con qué seguridad mañana un organismo de control va a sancionar a Gustavo Petro? Mejor se queda quieto porque de pronto termina siendo el peor delincuente. Pero ojo a esto. Eso por nuevos procesos. Pero yo le pregunto por los mismos. Muchos de los que están hoy, de los procesos que están en la Procuraduría están en la Fiscalía. Yo hablaba de la sanción oportuna porque sin duda es mucho más eficiente o más eficaz o más rápida una decisión en la Procuraduría. que cabe un debate gigantesco sobre las facultades y sobre las instancias. Eso es diferente. Pero por otra parte ¿cuánto se demora un proceso fiscal o un proceso penal? A lo que voy es yo creo que hoy Gustavo Petro tiene impunidad total para hacer lo que quiera. Pero ojo a esto. Es que Gustavo Petro cometió faltas. Entonces yo me pregunto bueno, estos son los derechos de Gustavo Petro y los derechos de Bogotá. ¿Dónde están? Un alcalde que despilfarró la plata. ¿Y cómo queda en su opinión el presidente a cuatro semanas de la primera vuelta presidencial? Entonces Gustavo Petro llega revitalizado y creo que no solo es un daño gigantesco para la institucionalidad sino también para Bogotá el panorama es desalentador. El presidente Santos yo creo que el presidente realmente creo que actuó de acuerdo al ordenamiento jurídico. Cuando él dicen ¿por qué es de Zacatolas y medidas de la comisión? Yo creo que lo que hizo por el contrario fue acatar el ordenamiento jurídico. ¿Sabiendo desde que iba a venir una tutela? ¿De qué iba a venir? Porque además lo había cantado. Si me dan la orden de restituirlo si me dan la orden de restituirlo y llegó la orden de restituirlo. pero qué pena Armando un segundo termino y es tengamos en cuenta ahora otra vez usted que menciona las tutelas una cosa son las 346 tutelas que lo que piden es lo que están buscando es que no se dé la institución. Ojo, una cosa es media escotelar es otra institución y se negaron y se negaron porque además mucha gente presentó tutelas de mala fe. Ahí es donde yo digo paréntesis algo es susceptible de ser mejorado. Pero si hay sus conclusiones ¿cómo queda Gustavo Petro? ¿Cómo queda el presidente? Primera conclusión tenemos constitución me parece que en la circunstancia de que un tribunal le ordene al presidente de la república que restituya a un funcionario y que el presidente de la república que confesó en la declaración de esta mañana que él había ganado más de 30 tutelas él él no no el procurador él significa que tenemos estado social de derecho y por consiguiente creo que la tesis de Gustavo Petro en el sentido de que hay que convocar una constituyente para restituirle sus derechos no debe salir avante. segundo me parece que el presidente de la república actuó en forma muy errática porque todo este entuerto en buena parte lo causó él en tercer lugar yo esperaría que hubiese ponderación en la administración para que el alcalde se dedique a gobernar más que a defenderse la ciudadanía ¿en qué tal se viene la revocatoria? pues sus equipos de campaña en favor de la administración tendrán que participar en eso pero él tiene la mejor defensa es que se dedique a gobernar le garantizo que la el presidente de la república estudió las encuestas y no las leyes se lo garantizo sobre ellas se movió queda abierto un gran debate el que planteó el periódico el tiempo ayer los operadores de la justicia yo creo que en eso también tenemos que ponernos seriamente los colombianos a trabajar puesto que las cortes están creando un caos con sus acciones las funciones electorales de las cortes están produciendo unos fenómenos que nunca se habían visto y estamos abocados hoy a carruseles de pensiones a carruseles de no sé qué a roscogramas a elecciones sobre contralorías y procuraduría etcétera que no le hacen bien a la justicia ¿y cómo queda el alcalde Gustavo Petro? no, él está Chávez en miniatura en una ciudad va a seguir gobernando con chaquetas de propaganda y con su balcón las obras públicas el tema de la movilidad el tema de las empresas del distrito esa contribución exagerada que nos impusieron a los que tenemos bienes en Bogotá en predial etcétera etcétera le importaron comino a la administración y ¿cuáles son sus conclusiones? no es gobernante yo creo que las conclusiones podrían ser las siguientes en primer lugar sí hay que reconocer que Colombia está en una situación muy delicada donde aquí no tenemos claras cuáles son las reglas de juego el problema no Juan Manuel Santos no es Gustavo Petro no es aquí el problema es que ni usted ni yo sabemos en qué estamos aquí el gobierno nacional solamente aplica aquellas reglas que le convienen aquí todas las leyes se cambian todos los días y estamos quedándonos en el subdesarrollo respecto de los demás países de la región estamos en una situación muy delicada estamos viviendo una crisis porque yo considero que una crisis de inestabilidad jurídica es igual de peligrosa a una crisis de inestabilidad política tan malo es que Argentina haya tenido cinco presidentes en menos de un mes como que en Colombia nadie sabe cuáles son las reglas del juego creo que la acción de tutela no debe modificarse hay que despersonalizar el debate aquí no es Petro González o Rodríguez aquí más allá de eso hay unas reglas hay unos derechos que no fueron regalados que son fruto de una lucha de nuestros antepasados y no me puedo ir sin contestarle Armando un mecanismo de la constitución del 86 más eficiente se llamaba el habeas corpus si no se evoluciona para la libertad personal vendrá fácilmente una aplicación para el alcalde de Bogotá una aplicación para el alcalde de Bogotá de cada ocho días que hagamos de alcalde que ya están vendiendo en el twitter una aplicación para que le diga cuál es el alcalde de Bogotá en los próximos ocho días yo quisiera terminar diciendo todavía hay incertidumbre sobre el futuro de Bogotá quedan todavía respuestas por dar decisiones judiciales que faltan pero sin duda es una invitación a cumplir la ley yo por supuesto estoy en total desacuerdo que hoy Petro se ha restituido creo que es gravísimo pero hay que cumplir la ley y ojo porque esa es bien esa es la diferencia entre los que estamos los que realmente defendemos el estado social derecho y los que dicen defenderla Gustavo Petro dijo defiendo el estado social derecho pero lo único que nos ha demostrado desde el día que se posesionó hoy es que lo incumple y lo desconoce totalmente esas son las posiciones senador electo gracias por aceptar la invitación gracias Hassan muchas gracias gracias gobernante un verdadero placer armando no va como siempre gracias presidente del consejo muchas gracias gracias por haber aceptado la invitación a ustedes gracias por acompañarnos recuerden la cita es mañana a la misma hora 8 pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos gracias